Desde esta semana la Escuela de Bellas Artes tiene abiertas las inscripciones para los talleres libres en las diferentes áreas. En las áreas de música en piano, canto, guitarra clásica y popular, violín, viola, violonchelo, contrabajo, toda la gama de instrumentos de viento, recordemos que y semillitas por supuesto, también en la parte de ballet y danza tradicional y en la parte de artes plásticas, que contempla pintura y dibujo y algunos primeros pininos en la parte de escultura. Las matrículas están a muy bajo costo y según la directora de la escuela se cuenta con docentes de alto nivel. Que la matrícula sigue siendo los 130 mil pesos, que estamos en un proceso de mejoramiento continuo y que este es el punto de encuentro más saludable y sano para sus hijos, para los adultos también, encontrarse a través del arte en una actividad sana, cada vez forma. Los esperamos, la matrícula la pueden pagar de manera diferida en dos contados y estamos próximos a iniciar otra vez el 17 de septiembre. Durante todo este tiempo de preparación se realizará el montaje del musical para el mes de diciembre donde participarán las tres áreas artísticas.